Que aquí la inmensa mayoría de la gente ha pasado muchísimo, muchísimo. Tres millones y medio de hombres y mujeres que eran trabajadores hace cuatro años y medio, hoy están en la pobreza. Casas, familias que lo han perdido absolutamente todo. Y nos dicen, no, yo voy a perseverar. No, no, Rajoy, no vas a perseverar, porque no lo vamos a permitir con nuestro voto, que es nuestra fuerza en la democracia. Ese camino ya lo hemos recorrido y ese camino no nos gusta. Nos ha llevado a una España hoy más desigual, donde, cuidado, no todo el mundo está mal, ¿eh? Aquí hay gente que hoy es mucho más rica de lo que era antes de empezar la crisis. Y una inmensa mayoría es más pobre. Y ha sido, esto ha sido muy duro. Hemos tenido un ministro enterado, el señor Montoro, que ha hecho regalitos fiscales y amnistías fiscales para algunos, como Rato, ese que iba también al despacho del ministro del Interior, ¿verdad? Para aquellos que se llevaban el dinero de España para no pagar impuestos. Y se lo llevaban. No tenían bastante con ser ricos que se llevaban el dinero para no pagar impuestos. Y en cambio, había infiernos fiscales para aquellos otros trabajadores emigrantes retornados que lo poquito que tenían en el extranjero se lo traían aquí para vivir los últimos años de su vida con su gente, en su pueblo, con su familia, con quienes querían y a quienes amaban. Eso ha pasado en estos cuatro años y medio. Y ese camino ya lo hemos recorrido. Y no vamos a recorrerlo más porque no ha servido para nada. Hoy España ya es más rica. Hoy España ya tiene la riqueza de hace seis años. Y la inmensa mayoría está peor. La inmensa mayoría vive mucho peor. Pensad en vuestra familia, en vuestra gente, en vuestros hijos, en vuestros hermanos, en vuestros nietos. O no viven todas las familias mucho peor que hace seis años. Y en cambio, algunos son mucho más ricos que era hace cuatro años y medio. Entonces, ¿esta recuperación para quién ha sido? Para los de siempre. Y además, con la coartada de una mayoría absoluta en la Moncloa que les ha permitido hacer lo que les daba la gana. Eso es lo que ha pasado aquí. Eso es lo que hemos tenido durante cuatro años y medio.